Música Por ti me cancés, por ti me cancés En aquella playa te debo de aquí Ay que playa tan inmensa Esa playa la violín Esa playa la violín Música Música Y cuando me vi, y cuando me vi En el pueblo bello llena mi alegría Yo pensaba que en la noche Al sereno dormiría Al sereno dormiría Música Solo me encontraba tan lejos de aquí Solo me encontraba tan lejos de aquí En aquella playa, la playa de violín En aquella playa, la playa de violín Música Música El hijo del pino, por favor, se lo nosa Música Música Me trajo en mi cara, Rocío Música 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 Y cuando me vi, solé en esa playa Y cuando me vi, solé en esa playa Solito lloré, solito pensaba Solito lloré, solito pensaba Música ¿Qué te parece, Luis? ¿Parece a tiempo, mujer? Ay, y cuando llegué al pueblo de Joa Todas las mujeres gozaban de gloria Todas las mujeres gozaban de gloria ¡Era conmigo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Edoardo Lidiano! 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 Gracias.